Bueno, estamos de regreso y en la línea telefónica yo le agradezco mucho que nos atiende, que en esta petición de información al Secretario General del Comité Directivo Estatal del PAN, Alfonso Ruichico. ¿Cómo estás, Poncho? Arnoldo, a todo tu auditorio, muy buena tarde. Oye, muchas gracias por mantener este canal abierto de diálogo. Pues varias preguntas, Poncho. Detectamos una inquietud en el PAN de Guanajuato por algunos temas, y te los voy a mencionar. El asunto de las reformas al marco electoral, ya aterrizadas en las leyes estatales, el tema de la paridad de género que obligará al partido, a tu partido y a todos los demás, a postular la mitad de hombres y la mitad de mujeres a los municipios, a las presidencias municipales, en los cabildos también, en las diputaciones locales. El tema de la reelección, que estas dos cosas se conjuntaron. Entiendo que hay inquietud, que hay falta de información también. ¿Cómo están abordando esto como comité estatal, Alfonso? Sí, pues efectivamente son temas que van a marcar y van a modificar la tradición de las elecciones para cualquier partido político. Y a ustedes les van a generar mucha chamba. Por supuesto que vamos a tener mucho trabajo. Independiente de la reforma, también es una situación que obliga a poseer daño preelectoral y después electoral. Tuvimos una reunión hace unos días con los presidentes de los comités directivos municipales, en donde les expresamos cuáles eran los aspectos más importantes de esta reforma electoral, en donde en cualquier sentido, pues el tema de la paridad es primordial, la paridad tanto en sentido horizontal y vertical, pues se tiene que seguir. Y que sí hay una situación en que se está analizando el tema de, conforme a la rentabilidad electoral, cómo se va a estar postulando el tema de las candidaturas por género, si van a ser hombres o mujeres. Pero también hay un acuerdo del INE que se tiene que cumplimentar, que en aquellos municipios o en aquellos distritos, en donde no sea rentable un partido político, conforme a una fórmula no puede nada más a un antojo del partido político. Ir a una mujer, o sea, mandarlas a perder lo que se ha dicho. Es correcto. Entonces, estamos también esperando ya la confirmación de las reglas del propio Instituto Estatal Electoral, que al parecer pudiera estar manejándolo de manera muy parecida como lo está haciendo el propio Instituto Nacional Electoral, y que también en los temas de la elección consecutiva, pues bueno, las reglas de nuestro partido no cambian. Sabemos que los mecanismos para la selección de los candidatos puede ser o bien la resignación, o bien la elección a través de una jornada electoral por el voto de la militares. Entonces, en ese aspecto, nuestra normatividad, nuestros estatutos no cambian. Y sí estaremos bien al pendiente de cuál es la última determinación del propio Instituto Local para ver si en cuanto a esa regla, conforme a la rentabilidad electoral, conforme a una serie de bloques, porque no solamente la rentabilidad electoral, sino también de los resultados y del número de votación que hayan obtenido ciertos municipios y los distritos. Entonces, estaremos manejándolo en esa parte, en esa forma. Y como lo ha dicho el presidente Humberto Andrade, cuando nos preguntan, ¿y de dónde van a sacar a tantas mujeres? También nuestra respuesta es decir, ¿y de dónde vamos a sacar a tantos hombres? Entonces, para nosotros el tema de género, no solamente es una cuestión de cumplimiento legal, normativo, sino también es una cuestión de responsabilidad y de convicción, de un criterio que ya ha manejado Acción Nacional durante mucho tiempo, de darle el mismo espacio y las mismas oportunidades tanto a los hombres y a las mujeres en el Estado. ¿Cómo van a organizar esto, Alfonso? Me decía el presidente del PAN en Salamanca, Justino Arriaga, que harán falta mesas, mesas de diálogo, mesas donde se aterriza esta información, no nada más a niveles cupulares, sino también hasta de la militancia. No, obviamente tendrá primero que haber una... socializar el tema, platicarlo, concentrarlo, dialogarlo con los municipios, con los involucrados. Como ustedes... Bueno, les comento, el órgano que define el método de selección de candidatos es la Comisión Estatal Permanente, pero antes de eso es nuestra responsabilidad como dirigencia sí poder tener un contacto con todos los municipios, si apoyados por nuestros comités directivos municipales, una serie de mesas que nos permita tener el diálogo y que podamos tomar una determinación o una postura, una propuesta ya a la Comisión Estatal Permanente, lo más sensibilizada y lo más consensuada posible. Ahora, también en los tiempos en la parte electoral puede surgir una alteración, un cambio, que era lo que también informamos a los presidentes de nuestros comités, que en lugar de que en septiembre, el primero al 7 de septiembre, que es el registro de selección de métodos, de selección de métodos de candidatos ante los institutos electorales, puede recorrerse hasta octubre, toda vez que la elección constitucional no será en el mes de junio, sino será en julio. Entonces, esto puede alterar y puede sufrir ese movimiento, ese desplazo aproximadamente en un mes, y las precampagnes, en lugar de hacer, como lo establecen, el 8 de octubre de inicio, puedan también recorrerse un mes. ¿Te podría hacer un acuerdo local? Es que estamos esperando el acuerdo del propio Instituto Electoral Local para verificar si realmente nos mueven nuestros tiempos, puesto que también ante las reuniones con las propias mesas de trabajo en los comités, en los propios municipios, así como los propios trabajos de la Comisión Estatal Permanente, pues tener los tiempos adecuados y exactos para llevarlo a cabo lo mejor posible. Muy bien. Oye, te quería preguntar otra cosa. Otra vez, el tema de las precampañas adelantadas, que creo que ya es muy complicado decir que no existe, y su impacto, por ejemplo, como lo que ocurrió, o se denunció que ocurrió en Dolores Hidalgo, donde Anaís Romero, que era funcionaria del área de desarrollo social, dice que la corrieron por un desayuno con Torres Graciano. ¿El partido está fijándose en esto? ¿Está tomando nota de este tipo de situaciones? Por supuesto que estamos no solamente tomando nota, sino también atendiendo el asunto. El presidente Humberto Andrade platicó tanto con la involucrada, con Anaís, como con el propio alcalde, en donde, pues bueno, se tienen las dos versiones, las dos partes, en donde también que se atienda, o se ha pedido que se atienda desde el punto de vista estrictamente laboral y no político-partidista, si bien es cierto son cargos de confianza, pero que no se le dé una interpretación que no debe de ser, o que no se debe de atender de esa manera político-partidista, sino estrictamente laboral. Entonces, está atendiendo el asunto, se ha tenido diálogo tanto con el alcalde y también con la propia Anaís, en donde lo más importante es que en cualquier administración, en cualquier ámbito laboral donde vaya inmerso también la actividad de un militante, sea estrictamente por cuestiones laborales y no por cuestiones partidistas. También en la propia reunión asistieron otros funcionarios, en donde no corrieron la misma suerte y por eso se está tratando el tema, para que en esa situación no haya algún perjudicado por una cuestión de una visión netamente partidista o con visiones al 2018. Y bueno, ¿habrá una conclusión? ¿Será pública? Sí, por supuesto. Por supuesto, digo, los temas que se han estado platicando y tratando con la militancia, pues digo, no tendrían por qué no comentarse, por eso lo expreso en tu programa, porque sí se está atendiendo, se está tratando el asunto, pero también lo importante es tener todos los elementos para tomar una determinación, pues que cause tranquilidad no solamente a estas personas, sino también que sirva de ejemplo en los próximos procesos que vamos a estar viviendo. ¿No sientes que está un poco replegado la estructura partidista en Guanajuato frente a este fenómeno, Alfonso? Digo, entiendo que se lo preguntó al menos indicado, quizás tú dirás que no, pero ¿cómo se sienten? No, bueno, yo lo que quiero comentar es lo que estamos viviendo. Yo veo una actividad muy fuerte del partido, no solamente con nuestros comités municipales, sino con todas las secretarías, con los trabajos netamente electorales en el fortalecimiento de nuestra estructura electoral, en la capacitación, en los talleres, en los diplomados que hemos estado llevando a cabo. Por ejemplo, este viernes tenemos actividad de las áreas de promoción política de la mujer, de la propia área electoral, con el tema de formación y capacitación muy fuerte en los comités directivos municipales, pero también trabajando de la mano con las instituciones educativas. Nos han aperturado muy bien tanto en la Universidad de Guanajuato, que por cierto, este viernes arrancamos otro diplomado y otro taller con el centro de vinculación con el entorno de la Universidad de Guanajuato. Este fin de semana se clausura también un diplomado con la Universidad de La Salle, Campos Salamanca, con la Universidad de Euroamericana, con el tecnólogo con el territorio, hemos estado trabajando mucho para también darle insumos, herramientas y elementos, no solamente a la militancia, sino a los que simpatizan con la acción nacional para poder afrontar un proceso electoral lo mejor capacitado y sobre todo con una responsabilidad de hacer las cosas bien, de manera correcta, pues esto que se vea reflejado también en los resultados de las elecciones del 2018. Muy bien, muy bien, Pencho. Pues hay que permanecer en contacto, ¿no? ¿Te parece? Claro que sí, con mucho gusto. Estoy a la orden y saludos a todo el auditorio. Gracias, un abrazo. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.